Hola, buenas tardes. Me llamo Cecilia Rivera. Estoy en el Rancho del Ángel de Tu Salud. Venimos a terminar el segundo año y ha sido maravilloso el estar aquí conviviendo tanto con los compañeros, con los maestros. Yo entré a la escuela porque una de mis parientas me invitó a cursar el primer año y primeramente Dios pues yo quiero cursar el spa y pues sinceramente me ha parecido fabuloso. Hago una invitación a todos para que se inscriban aquí al Ángel de tu salud porque es maravilloso estar aquí, es maravilloso aprender con tantas plantas curativas y pues es excelente.